Preguntaron de la tierra en que nací, soy de guerrero, con orgullo respondí Hola familia, buenos días, muy buenos días, como están todos, como amanecieron el día de hoy Nosotros bien, gracias a Dios, un poquito de frío, pero bien Yo les cuento que estoy un poco desvelada, porque me dormí bien noche y me levanté bien temprano Mi hermana hasta me engañó, verdad, la vieja, porque me dijo, me dormí noche porque ven que hice un molecito Y me lo llevé para comer un tajela, y pues ahí estuvimos en la noche, yo ya no comí mole Pero ahí estuvimos con mi guache, con Mochu, con Jenny, estuvo Anita Saben que no me puedo ir sin ver a mi chula, Anita Osorio, saluditos para ella Y pues nos dormimos bien noche, y ya que me despierta mi hermana, me habla por teléfono Hermana, levántate temprano, para ver si encontramos garajes Y me engañó, no fuimos a los garajes, novia Y vamos a hacer, vamos a hacer hoy unas enchiladas, hermana Me invitaron mis amigas, desde que llegué, me dijeron que fuéramos a desayunar Y no había tiempo, no había tiempo, y dije, ya me voy a ir y no va a haber tiempo Cada quien con sus compromisos Y nos invitaron a mi hermana y a mí, quedaron, estuvimos de acuerdo pues que fuéramos a desayunar Pero yo no tengo ganas ya de desayunos Porque ya este, pues ya no quiero comer más desayunos por el momento En restaurantes Y le dije a mi hermana, mejor hay que hacer algo aquí en la casa Para convivir un buen rato Así que vamos a hacer unas enchiladas el día de hoy Y están citados para las 12 del, 11 del medio, 11 de la mañana Están citadas a las 12 de la mañana Y mientras tanto que ya llegan, vamos a abrir unos detalles que mandaron No sé que nos mandó Este, creo que nuestra amiga Jazz Bravo Iba, mandó unas cositas Yo no había venido para acá con mi hermana Nuestra amiga Jazz Bravo mandó unas cositas Así que este, no sé de dónde las mandaron Creo que son de Walmart Pero este, no me acuerdo dónde está la muchacha Y aquí te tengo una caja que te conseguí Muy especial para ti Y pues les digo Ella me había dicho que había mandado para Dani No sé qué cosa es Pero, pues yo tengo que abrir las cajas Para, este, pues a ver qué es Y aparte para ponerlas en una, en una maleta Porque nada más dice Nada más dice Para Berta Benítez No tiene el nombre de quien las manda Aquí están Pero ella me había dicho que eran algunas para Dani Así que Son estas Está este monito Este dijo que era para el bebé del gordo, ¿no? Ajá, el monito Este es para el bebé del gordo Mi sobrino Estas chanclas Me las está dando mi hermana Y Acá están otras cajas Que mandaron por correo Estas Y más cosas que están aquí Ay, allá Ay, ay, allá Y Está este otro Que también dice Benítez ¿Estamos haciendo también? Sí, todas Ajá Mira Así que Bueno, ya Muchas gracias Que hayan mandado Ya llegaron estos detalles Muchas gracias Dios les bendiga grandemente Hasta sus hogares Saludos y bendiciones Para todos Ábrelas pues Ahí está mi hermano Cada vez que llega algo Mi hermana se emociona Y dice Hermana, ya hago un paquete Sí, ese me habían dicho Que era para el niño de Ara Adrielito Acá hay más juguetes Sí, esos son juguetes Uy, guau Son 100 mil dólares de juguetes O es un carro Son carros Son carros Sí Muchas gracias ¿Verdad? Son bonitos ¿Ya calzulí a todas? No, ¿por qué? Ay, Dios Yo quería ver Y Abre, ¿qué se salió? No, Dios Pues a mí me dijo Que todo era para darnos No sé Si los mandaría La misma persona Pues No sé ¿Cómo? Pues no sé Si fue todo Pues la misma De esto es Otro carrito No pesa No pesa nada ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Amargosa! ¡Carepero! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Te queremos! ¡Ay, mira! ¡Le pudo las acuer... ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Las que les pudo! ¡Las decoraciones! ¡Ay, tan bonitos! ¡Te queremos! ¡Nani, te queremos! ¡Ay, mira! ¡Ay, no así bueno! ¡Y te lo sé conmigo! ¡Otro carrito! ¡Hala! ¡Qué! ¡Ay, guau! ¿Ah, quieren que salga? ¡No! ¿Alguien se quiere para ti? ¡No, ya se dije! ¡Ya te dije que eran para él! ¡Mírala ya! ¡Qué también bonita! ¡A ver! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Sí! ¡Es para tres años! ¿Cuánto hicieron? ¡Tres! ¡A poco! ¡Ah, está bonitito! ¡Ah, un vasito! ¿Eh? ¡Un vasito! ¡Qué cajosa, pa' un vaso! ¡Ah, mamila! ¡Una teta! ¡Mira! ¡Ya lo tengo! ¡Nomás una! ¡Ajá! ¡Ya vamos a cocinar aquí! Les digo, vamos a dorar esto Porque lo vamos a vaciar allá ¡Ah! ¡Ahí está! Yo lo hago con cebolla blanca Pero dice mi hermana que estamos en Estados Unidos ¡Esto es para hacer! ¡Cáren, perro! ¡A ver! Le vamos a poner... Bueno, ahorita le muestro Voy a poner ahí poquito Le voy a poner dos chilorios Y tres jitomates Le digo que los estoy poniendo ahí arriba de la sal Mi sobrina me dio hartos tripié Que se estiran Y que se cogen ¿Quién se llama aguacate? Este... Molcajete Aguacate no Molcajete Para molerlo, comienitos viejitos ¡Mmm, vaya! ¡Ay! ¡Salió cojo! ¿Quién es la base? ¡Ay! ¡Salió cojo también! Vamos a freír esto Para ponérselo al caldo ¿Está grabando? ¿Está grabando? Le vamos a poner tres jitomates Porque es bastante caldo Yo creo que tengo uno de dos pollo Creo yo Estaba pensando yo ayer que estaba guisando el mole El pollo de aquí no me simpatiza tanto A mí Y... Saben, aunque ustedes no lo crean Yo he aprendido con ustedes Porque... Antes... Bien fácil que se me hacía decir ¡Ay! ¡Ese pollo no sirve! Así Y... Pero entendí que pues uno no... No pues no debemos de criticar las comidas De otros lugares De otros países Porque pues al criticar ofendemos también así A las personas sin darnos cuenta Y es como cuando... De repente nos dicen ustedes a nosotros ¡Ay! Que esa comida no va así Que está bien fea Y que bla, bla, bla Y ayer estaba yo pensando eso Porque el pollo de aquí Este tiene otro sabor La verdad Pero este... Pues los que ya están acostumbrados a comerlo Pues... Pues se lo comen bien a gusto ¿Verdad? Porque yo pues vengo de rancho Y ustedes saben que yo tengo mis gallinas allá Pero le digo pues cada quien Así que Dios bendiga los sagrados alimentos Y ya está mucho mejor Pusimos en un trip Bien Aquí le puse tres jitomates ¿Dónde está? La cámara está a su lado Tres jitomates Dos chiles Y una media cebolla ¿Y por qué estás ocupando dos pichadas? Esa la metiste tú ¿Tú cuando estás? Esa es la misma ¿Para qué tanto? Vamos a dejar que se sazone bien No me rezoque Te estás haciendo muy rezonbona Te estás haciendo muy rezonbona No vas a volcar Mira ¡Ale perro! De verdad Yo soy tu mayor, eh Que no soy tu mini Ándale Tienes que respetarme Ella es mi hermana mayor de... A ver Ella es mi hermana mayor Y yo soy la menor En el primer matrimonio En otras palabras ¿Quieres alabar? ¿Que quiere la bebé? Ella sabe todas las historias Que han pasado en el pochote La cámara está mal Está bien cátida, abuela Les decía Que cuando quieras saber alguna historia O algún secreto malévolo De allá del rancho Mi hermana sabe todos Ella conoce el primer difunto Ella conoce el primer difunto Que es el terreno El campeón La cabra A ver, cuéntanos Hazme acá ¡Ay! ¡Ay! A ver, responde aquí Vamos a bailar mejor No, 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 no Ay, cuéntaselo, échale Te nos va a contar alguna historia De terror Dame el chueca Espera Ahí está Una historia de espanto Ay, no También fea Si te han espantado No que dicen Que a ti mero te hayan espantado No, es verdad Es verdad ¿Sí? Cuando mi papá tomaba Mi papá era bien bochito Ajá Y que se iba para el Campo Santo Que arrancar cruces Que a los niños Se murieron Los niños se murieron Omar y Osvaldo Iba y arrancaba las cruces Mira, allá pues Y una vez ¿Qué costumbre tenía mi papá Cuando se emborrachaba? Híjole De irse al Campo Santo ¿Y qué hacías? Y luego llegaba al Campo Santo Y le hablaba al diablo ¿Eh? Ajá ¿Del panteón? Ah, sí, en el panteón Y luego ves No sabes que ahí en toda la casa Era muy chupón Estabas tú antes En la tiendita Ajá Allí había cerca Allí había altos árboles Ajá Y luego mi papá le pedía Dinero al diablo ¿Qué hacía? ¿Borracho? Ajá, borracho Y entonces este En aquellos años Mi papá Iba y le pide dinero al diablo Y luego dice la mamá Mira, poli Hijo de tantas Dice Cuando de verdad Que salga el diablo No vas a querer Dice mi mamá Y una vez que se va Y una vez que se va Hace una vez muy machito Me ataco Así Que después descansa Mi padre Y dice Le decía al diablo Que salga después Y vamos que le sale el diablo Y hablaban El diablo habla Habla de verdad Como la gente Cuando están demoniadas Así O cuando la gente Se la trata Así bien feo El diablo habla Y tiene una voz bien fea Bien aquí fea Curiosa Te saca el miedo Y luego Cuando el diablo Le sale a mi papá Y le decía Mi papá Le pide dinero al diablo Y le dijo al diablo Que si le va a dar dinero Pero que regresara Para atrás Bueno y sano Y le puso cita Y le dice a mi mamá Poli Anda Dice Para que no sea dinero Dice Para tener Santo remedio Jamás Se paró mi papá En el campo santo Y le dijo Que fuera Le dijo Que fuera Pero ya no fue Mi papá Ni maiz paloma Jamás Y cuando Jamás Mi papá Va a parar Y luego Cuando dice Y contaba Mi mamá La historia Que porque Les digo Mi papá Borracho Tenía maña De ir y arrancar Las cruces Agarraba las cruces Del panteón No sé Si la de sus hijos Nada más O la de todos La de los niños De los Omar y Osvaldo Y corría con ella Ajá Entonces dijo Mi mamá Que una vez El diablo Lo aventó Ahí Al paderón Y dijo Ya lo pago Y no Y luego Que una vez Al paderón Y mi papá Y le puso El corazón Dice Le decía A mi papá No me arroben Mi espíritu Le decía Ajá Pero decía Mi mamá Que lo agarró Y lo agotó O sea Yo cuando lo aventó Y que es mi mamá Y se escuchó En el que cayó Chiflando Ajá Sí Y luego Se oyían Los Los ¿Cómo se dice? Los caminados O ¿Cómo se le dice? Cuando van caballo Caminando Cabalgata ¿Eh? Cabalgata ¿Qué es eso? Cabal Acá Ajá Se oyían Cuando andaba el caballo Y la barra Y como había muy carros De su rongano Ajá Mi papá Les dice Cuando le aventó Para el San Jerón Y que andaba Mi papá Paseando Para acá Y para allá Y se miraba El caballo Negro ¿En serio? Sí Porque estaba bien oscuro Pero como que se miraba Como resplandor Así Bien bonito Y se miraba bien bonito Y a la vez Te la había miedo Porque era diablo Porque de ahí Dicen que Santo remedio Que me papá Y se robaba las cruces Ya Nunca jamás Volvió a llevar cruces Ni a meterse A tanto santo Porque iba Y que estaba borracho Así como un nieto Que estaba acostado Otra vez allá En el campuzano Así Mi papá Y luego Yo le decía Y yo y mi mamá Estábamos allá En la casa Acuerda Allá en la casa De la iglesia Así por pedregal Ahí estábamos Allá en las piedras Estábamos cerca De la matarla De hecho Le fuéramos Y estábamos Y mi mamá Viendo para allá Viendo estábamos allá Híjole Y nosotros Nos daba risa Mi mamá Nos daba risa Ahora Nos daba miedo Porque era el diablo Y hermana Y el diablo Si le sale Si tú le pedís Al diablo Algo El diablo Te da Pero te quita Tu alma Pero él decía No me robes El espíritu Ajá Le decía Mi papá Mira mi amigo Nomás Una cosa Te pido Te pido De favor Que no me robes Mi espíritu Y le decía Poli Te espero Tal día No me acuerdo Era como un jueves Algo así Pero eran tres semanas Y le decía Poli Te espero Tal día Y mi papá Le dijo Que sí Pero viene Y le decía Y dijo Mi papá Que sí Pero que me apague La juega Demenso Y mi mamá Quería que fuera Y yo también Pues para que le diera dinero Y yo iba a dar dinero Pues Pero a cambio De su alma Pues Pues Supuestamente Él iba a entregar Su alma Al diablo Y el diablo Se la iba a comprar A él con dinero ¿Por qué crees Que hay tantos problemas En el ser humano? Hombres y mujeres Hacen pacto Por el dinero Así el diablo Se quería Le daba A mi papá Se quería Le daba A mi papá Por dinero Imagínate Es como cuando Se matan las personas Por dinero Por tierras Por terrenos Por lo que sea Imagínate Pero oye Pero Esta hermana Está bien curioso No sé a ustedes Amigas Que piensan Amigos En un panteón Dicen Dicen Verdad Que el diablo No puede entrar Eso dice Ahora De acuerdo a la palabra De Dios Dice Cuando le sacaron Los demonios Al demoniado Dice que Que el demoniado Se escondía En los panteones Pero aquí está Como 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 se dice Como para pensar Porque mi papá Cayó chiflando Sí Entonces Santo remedio Mi papá Ajá 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 Pero Si plan Cuarto Sí Pero ¿Dónde es el diablo? Porque ya de ahí Ya me apayan Los robocruces No Entonces el diablo Pues defendió Las cruces Santo remedio Como a mi padre O como piensan Ustedes Vamos a poner Esto aquí Ya Pero hermana Ajá Mira Pero acuerda Que por eso Por eso Dice la prima También Que no le den Los santos A los perros ¿No tienes? Uno también Tiene que saber Eso Porque Si es verdad Eso Le vamos a poner Un poquito Con el tomate Ajá Entonces dijeras Tú Sí Por eso Dice Que no le den Las perras O no sé A los marranos Así mi papá Se fue Pensando Que el diablo Iba a ser bien Para él ¿Es lo que a gente? No ¿Es el camino ya? El diablo ¿Quieres Combinar Ajo de verdad O envuelvo? De verdad A ver si tengo Ay ¿Cómo no tienes? Voy a echar Tanta agua ahí Porque yo no Tengo Espera Comino Ajo Tampoco No No tengo Ni comino Ni ajo Si yo estoy de acuerdo Tengo nada Pero él no Tiene Poblado La señora No tiene Pues que tú No tanteo Porque yo en polvo Así no sé tantearle No puedo hacer Tú Es que tú Lo sabes Pues en el de aquí Ay La magosa Es que yo no Le estoy tanteada No escándala Ah Pues escándala Ay Sin gracia Reza Abrida Te digo pues Tienes que ser Idólatra ¿Qué es Idólatra? Una persona Que no quiere Creer en mí Pues yo voy a Creer en ti Una persona Que no quiere Confiar en mí Yo confío en Dios Solamente Tú tienes que Confiar en mí Que yo estoy Dando ajo Y comino No pero a ver Ya seriamente Ustedes ¿Qué piensan Amigas? Amigos ¿Qué piensan En lo que O sea Como ¿Cómo Como explico No sé Cómo explicar Que Pues que el diablo Pues no habita Los pantiones Supuestamente Que porque la cruz Y que no sé Qué Blablabla Ah ponen la gente Cuando dice Cruz Cruz Y no saben Que el diablo Pero ahí el diablo Defendió el pantión El diablo Defendió las cruces Y no vayan a decir Ustedes Pueden decir Se me vino a mi mente ¿Verdad? Porque cada quien Piense diferente Pueden decir Ah pues esa alma Era de él Del diablo No porque robaba Las cruces De dos niños Entonces ustedes saben Que los niños Es el reino de Dios Un niño No se puede ir Al infierno Entonces Él en pocas palabras Defendió Las dos Las dos cruces Porque yo me acuerdo Mi papá Eso sí me acuerdo Yo muy bien Clarito Que una vez Mi papá Agarró una cruz Y se echó a correr Y estaba mi mamá Que el mataba Y no el mataba Era bien feíto Mi papá Borracho Pues sí Pero llegó el tiempo Que fue diferente Ya porque estaba viejito Ya estaba viejito Y su enfermedad Pero bueno Lo importante fue Que renunció A todo Antes de irse Antes de irse De este mundo Renunció todo Este mundo Párate Yo no sé a lo que Tú has venido Ajá ¿A qué bien decís? Alabar a Dios Pero yo vine Alabar a Dios Ajá Yo vine Yo vine Yo vine Ya extraño A ver A ver A extrañe A don Paco De la olla quebrada Ya Hablé con él En la mañana Ya sé Lo llamas Nomás con la pura mentira Se está llamando En su corazón Y luego otra historia Hermana que conozcas Ay amiga No sé A la gente le gustan mucho Las historias Mira mi papá Mis hermanas Mi hermano Wencho Especialmente Mi hermano Wencho Él nunca se Yo creo que tenía A ustedes Después Pero más a Wencho Y Ay Juana Aparece Y Estela Ajá Y Estela Mi hermana Dice Ah porque una vez Mi papá Quise golpear a mi mamá Y entonces Mi papá Pues borracho Quise le dañó a mi mamá Y yo Mira aquí mi papá Acá lo quería Ni hacer Y le solía a mi mamá Y voy y me la agarra Mi papá Le agarre Tú sabes Y sonido Más de dos días Y dice Y dice Para mi papá La carrera Y suelta a mi mamá Y corre Y dice Hija de Corró Corrió para la charamasca A la bosquea Y le juntó Y yo una piedra Y miraba Ya que se movía La charamasca El que hace Se me olvidó Se quedó un tamaño No tienes nada ¿Por qué? Las invitadas de honor Van a comer puro chile No tienes nada Con repollo Y cebolla No tienes nada Pues no sé Qué vas a hacer Tú Pues ellas Querían que estuvieras Con ellas Entonces Y me traigo La llave de la casa Mágica La di Yo no sé A usted Va a ver qué hacer Le tiene que hacer Que traigan ¿Qué hace Luis? Y ya luego Yo te lo voy No Yo tampoco No voy a decir nada ¿Ya? Si hay uno Amargosa Resabrida Te dije el otro día Dame el queso ¿No me acordaste? Yo te dije el otro día ¿Y acordaste hoy? No, pero yo te dije el otro día Dame así Es que lo tenía que partir ¿Ahora dónde está el partir? Yo perdí así ¿Qué me dices? ¿El queso se diga? Mentirosa Yo di todo lo que él Quise vender Era una cosa Así que me dices Qaso, queso Qaso A mí no me dices Qeso No me dices Qeso 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 Calepero Amargosa La interrumpí Es que al agarrar La verdura Se me vino a la mente El queso Me vas a dar este Y ni me quieres Que dar ni queso Aquí está ¿Ese es derecho? Sí, pero ese es mío Te doy luego Yo más Ahí te año más ¿Cuándo me vas a dar? Pues al rato que me lleves Ah, ok Sí Ahí estamos Ajá Y este Perdón Amargosa ¿En qué estábamos? ¿Eh? ¿En qué estábamos? Ah, no En el de este Pues el que mi mamá Y mi papá Y yo como ya estaba grandecita Como era la mayor de todos Yo de De todos los pejos de mi mamá Ajá Así Yo metí a defender a mi mamá Ajá Como siempre Que soy metiche Pues Le meto el deliche Este Llegué yo Allí está mi papá Y mi mamá ¿A qué es su chucha? Ah, para ojalá No Ajá Y llevo yo y me Y le brinco a mi Horrra Y para la charamasca Ajá Y mis hermanos O mis hermanos Me hacen burla Juana y Estela Y yo Díganme en diciembre Ajá Que dice mi papá Yo miraba que la charamasca Se movía Y se movía Y se movía Y ya ves que casi bien larga La hierba se movía Se movía Se movía Ya ves que la charamasca Se movía Ajá Y en ese yo agarré Corrió mi papá Y cuando él corrió Yo miré Ponle Corrió Ajá Y sale mi papita A la carrera De los que acabamos Que dice Hijos del corazón Hasta la fin Que rosca me tira Ajá 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 Ay mi padre Ajá Ay mi padre Y yo Cuando me voy a contar Yo podía contar A mi papá Le platicaba A mi papá Platicábamos Y mi papá Solito Y mi cuñada Se lleva a decir Tu pueblo O algo Yo siempre Lo sabía Y platicábamos También De eso De eso Y Y a mi papá No hace río Y mi papá No, mi hija Eso ya pasó Mi hija Eso era con uno Como cada quien Tiene su historia No sabía uno Vivir su vida Y mi papá Era como una historia Para él Y me daba risa A mí Que ahora Mis hermanos Me daba risa Que todos Cuando disfrutamos Con mis hermanos Siempre le digo ¿Te acuerdas Cuando mi papá Te dijo Así, así, así Sí, sí Me acuerdo Y que digo Incluso el corazón Hasta la fin Chirrosca me tira Ajá 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 Mi papá Pobrecito Que en plaza Descanse Conmigo siempre Todo bien malito Ajá Ajá Y me pongo a imaginar Así como Como a vivir El momento Pero como yo Era la más chiquita La verdad Yo no Pues no recuerdo Eso Yo Luego Cuando mi papá Venga a mí Como la última vez Hoy se me fue Pues Que llegó Mi tía Bunga Y Estela Mi hermana Allá conmigo Allá pues Hasta mi hermana Estábamos en el cuarto Y yo mi tía Bunga Y mi hermana Y luego Y el bebé El bebé De Sarita Estábamos allí Y luego Dicimos Empezó a mitiar Bunga Y estábamos Bunga Bunga Era la hermana De mi papá Estábamos sentadas En el cuarto Allá intentadas Masturada Mi papá Pues para visitar Para ir a ver A ver Para darle agüita Estábamos pues allí Y luego Estela Y mi tía Estela Estela En la misma cama Y yo la otra Y después Le ponía Estela A cantarle A mi tía Y a decirle ¿Cómo le decía? Dicí ¿Cómo le decía? Que 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 Mingo Mató a Chito Y ya sabe Un cuento Que Ah El carril de Ramiro Ajá Ajá Que decía Ramiro ¿Cómo le decía? A Mingo A todo a Chito A Mingo A ACHO Esa canción La contaba Cuando Ramiro El Bachi Gordo Sí Y la hicieron Y la pasaría Le decía No Pague A Mingo Y mi hijo ya bailó Tenía la guitarra chiquita Ajá Y salía Rami Y salía con un sombrero Vía a pedir dinero Porque así Voy a bailar Y fue en plan Y le daban Y le daban Y yo no tengo grabado Lo que veo en un video Y también te ahonga Muerta La risa La risa La risa Y la pami Te ahonga La que está En carnavala Ajá Una risadera Que tenía Y yo grabé A mí no mató A Chito A Nia Racho Oye Y así te tocó No En tres minutos Oh Hermana A Nia Racho Y así te tocó El tiempo De que se usaba Para el cielo O no Y así te tocó climb A Nia overhead I